Claro, la voz que rompe corazones, no hay más, claro que sí, állate Que se vaya, que se vaya, que se vaya y no vuelva nunca, nunca más Que se vaya, que se vaya, que se vaya y no vuelva nunca, nunca más Me enamoró, me utilizó, da mi cariño, cariño, cariño destrozó Me enamoró, me utilizó, da mi sola, solita, solita, me dejó Un saludo con una rica cervecita Para Johnny Pins, bacharán Salud Para el mercado nuevo y seminario, con mucho barrio Vamos a bailar los tribunales Hey, hey, hey Si hubieras sabido que tú nunca me has querido Si hubieras sabido que tú nunca me has amado Y solo me encajaste a tu amor Tú me dejabas La tristeza y dolor que a tu lado yo encontré a dudas Quisiera olvidarme de tu amor ¿Por qué? ¿Por qué? Quisiera acabar con esta historia tan amarga Quisiera olvidarme de tu amor Porque eres malo Quisiera acabar con esta historia tan amarga ¿Cómo dice? Me enamoró, me utilizó, da mi cariño, cariño, cariño destrozó Me enamoró, me utilizó, da mi sola, solita, solita Y lo cantamos las chicas Que se vaya, que si vaya, que si vaya, que si vaya, que si vaya, no vuelva, nunca, nunca más Que si vaya, que si vaya, que si vaya, no vuelva, nunca, nunca más Me enamoró, me utilizó, da mi cariño, cariño, cariño destruzó Me enamoró, me utilizó La persona solita, solita, me dejó Salud, salud Me enamoró Y tú eres otra madre Le cantamos todas las mujeres Fuerte, que se vaya, que se vaya bien lejos Lo cantamos todo el mundo Por eso infiel Todo por eso infiel, salió ¿Por qué? ¿Por qué? Por ese infiel, por ese hombre infiel que me hizo tanto Salud, salud Salud, salud Salud con la rica cervecita Para la familia Ramos Para la chica Salud, salud, chica Para Anderson Para Carlos Salud con la Chacamuki Con mucho cariño Al Chacamuki Y lo cantamos las chicas Si hubiera sabido que tú nunca me has querido Si hubiera sabido que tú nunca me has amado Y solo mi caja se tomó Tú me detrás Tú me detrás Y te has ido a lo que a tu lado ya encontraba Quisiera olvidarme de tu amor porque eres mala Quisiera acabar con esta historia de la pared Quisiera olvidar Quisiera olvidarme de tu amor porque eres mala Quisiera acabar con esta historia de la pared Me enamoró Me utilizó Ya mi cariño, cariño, cariño destrozó Me enamoró Me enamoró Me utilizó Ya mi sona solita, solita ¿Cómo dice? Que se vaya Que se vaya Que se vaya No vuelve nunca, nunca más Que se vaya ¡Fuerte! Que se vaya No vuelve nunca, nunca más Me enamoró Me utilizo Ya mi cariño, cariño, cariño Me destrozó Me enamoró Me utilizo Ya mi sola solita, solita Me dejó Y que se vayan así o no, chicas Porque las mujeres Hasta tomamos y bailamos solas ¿Sí o no? Y sírvete lleno, mi amor, sírvete lleno Pero no te veo tomar Y lo cantamos fuerte El último agarrito, ¿cómo dice? Que se vaya Que se vaya Que se vaya y no vuelva nunca, nunca más Que se vaya Que Que se vaya y no vuelva nunca, nunca más Me enamoró Me utilizo Ya mi cariño, cariño, cariño Me destrozó Me enamoró ¿Cómo dices? Eso mi amor La persona solita, solita Me dedica ¡Rico! ¡Rico! ¡Gatallón! ¡Sabrasura burro! ¡Gonserón! ¡Dólices! ¡Los amigos y los primeros! ¡Venas! ¡Venas! ¡Rico! Oye, exacto es sagrada Dave Es sagrado uh La voz sensual La voz románica, por Dios Dáibas Óyela Oye, ¿sagrabe? Y se viene el saxo